Hoy está aquí el delegado de gobernación en Guanajuato, Javier Aguirre. ¿Cómo estás Javier? Javier Aguirre Bisuet. Iba a decir Velázquez, pero por poco me equivoco. Sería un orgullo también pertenecer a la familia Velázquez, a la familia de mi padre, con mucho gusto de estar contigo aquí, Arnoldo, y espero llenar tus expectativas y tu tiempo de platicar, pero luego me vas a interrumpir, no vas a dejar hablar. Informe de los representantes del gobierno federal en Guanajuato el día de ayer. ¿De qué se trata este informe? ¿Por qué una semana antes del de Miguel Márquez, Márquez? ¿Hay un ánimo político? Mira, fíjate que qué bueno que me preguntas, y antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Déjame decirte que esto ha causado una cierta inquietud en el ámbito político guanajuatense. Y no hay ninguna otra estrategia de comunicación, y mucho menos tratar de bloquear el informe del gobernador, porque no es nuestro escenario. O anticiparse. O anticiparse, por supuesto que no. Ganarle los reflectores. Déjame decirte, no, 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 no sé, somos ámbitos de competencia totalmente distintos, somos actores políticos distintos, él pertenece a un ámbito totalmente local, nosotros venimos a coadyuvar con ese esfuerzo, pero somos autoridades federales. Déjame decirte, Arnoldo, y qué bueno que me haces esa pregunta para aclararlo. Este ejercicio es una instrucción directa del secretario Solio Chong, de hacer un informe de labores en cada una de las entidades. Yo traté de ser muy respetuoso, incluso cambiándole el nombre, la señalización del evento, para hacer un evento de presentación de resultados, para que no se fuera a confundir. Y es un evento que estamos repitiendo en todos los estados de la República. La semana pasada se hizo en Querétaro, se hizo en Hidalgo, y así se va a dar dando en estas próximas semanas. Pero no fue ninguna intención, al contrario, yo creo que somos un complemento de las palabras que Miguel Márquez nos va a dirigir a todos los guanajuatenses el próximo jueves. ¿Asisten, bueno, la mayor parte de los delegados federales, la dinámica es que cada quien reporte lo que pasa en su área o se conjunta un discurso único? Fíjate que fue un evento, tratamos de hacerlo lo más ejecutivo posible. Me voy a permitir compartir contigo y tu auditorio muy pronto un video que presentamos. Nosotros estamos trabajando en base a nueve gabinetes sectoriales del gobierno federal, que son los que replican los propios secretarios de Estado del presidente de la República. Y estos nueve gabinetes sectoriales fueron los que presentaron los informes. Y fue un video, la verdad, para nosotros muy atractivo, un video de aproximadamente 35 minutos, en donde cada gabinete sectorial manejaba los nombres de los programas, el número de beneficiarios y los montos de inversión. Y todo esto lo conjuntamos, de tal suerte que pudimos anunciar a la opinión pública guanajuatense el día de ayer la inversión del presidente de la República en Guanajuato por 69 mil millones de pesos. Digamos del gobierno federal, para no personalizarlo. Pues mira, lo hicimos a través de las delegaciones federales, presupuestos de las delegaciones. ¿65 mil? 69 mil millones de pesos. ¿El equivalente al presupuesto estatal del gobierno federal? Evidentemente es algo similar, pero básicamente operado por el gobierno federal aquí a través de las 55 delegaciones. ¿Qué podríamos destacar de esa inversión? Pues mira, yo podría destacar básicamente... Es que es muy difícil manejar un programa en específico, hay programas muy importantes como la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa Nacional de Prevención del Delito, el Programa Nacional de Infraestructura. Cruzada contra el Hambre, a ver, ¿cuántos se está invirtiendo? Pues estamos hablando que eran prácticamente 500 millones de pesos, son... Originalmente Guanajuato no estaba contemplado, pocos municipios de Guanajuato. No, lo que pasa es que mira, todos los programas, y es algo que es difícil de entender porque finalmente las necesidades de la gente son de alguna manera pues muy recurrentes y además necesarias para ellos mismos. El problema es que en base a lo que establece la Federación, y no nada más en el tema de la Cruzada, se establecen fórmulas para poder aplicar los recursos. Mira, por ejemplo, la Cruzada al principio determinó un número de 11 municipios, el segundo año se fue a 19. ¿Qué es lo que estamos buscando? Por ejemplo, en el Programa Nacional de Prevención del Delito, nada más se consideraron tres municipios. Hoy se incluye a San Luis de la Paz, es un cuarto municipio. Y esto va en función... ¿Qué es recurso directo en esos municipios aplicados? Exactamente. A ver, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque bueno, es más del 20% la inversión total. Mira, sí... ¿Impacta ya los indicadores de ese nivel? Por supuesto. Tenemos problemas ahorita con algunos municipios que estos índices de pobreza han bajado a tal nivel que estamos peleando que los recursos no salgan esos polígonos de pobreza. Pero Guanajuato sigue en los balances anuales presentando incrementos. Pero acuérdate que... Salieron pobres extremos, pero sigue un grueso porcentaje de pobreza. Acuérdate que aquí se maneja en términos de ciertos niveles de competencia. De tal suerte que si esos municipios tuvieron mucho éxito, tuvimos mucho éxito en la aplicación de la Cruzada, evidentemente no los pueden llegar a bajar de la Cruzada. Y es un problema también de éxito. Bueno, pero sería bueno que esa gente ya no tuviera... Por supuesto, pero la gente también lo va requiriendo. Las necesidades de la gente son muchas. Mira, yo podría hablarte de muchos programas interesantes de esto del informe que presentó ayer. Y infraestructura. Carreteras, por ejemplo. Pero déjame decirte, yo creo que para nosotros lo más importante es la parte conceptual. A mí me encantaría que traerte algún amigo o delegado, porque tienen mucho que exponer y de manera muy específica en cada una de las delegaciones. A mí en la parte de la coordinación de las delegaciones federales me toca integrar precisamente este frente común, esta frente de atención a todos los ciudadanos, atender a los 46 municipios por igual, no importando su tamaño, su composición geográfica, no importando su integración política en los caminos, no importando el color. Y evidentemente, bueno, pues hubo cosas muy importantes que pudimos señalar el día de ayer. Una, por ejemplo, el trabajo conjunto con el gobierno del Estado. Siempre nos andan queriendo contrapuntear con el gobierno del Estado. No, nadie. Hemos podido... ¿Serán los periodistas? No, no, no creo que los periodistas, pero bueno, finalmente algunos actores políticos o sociales. Creo que ha habido buena comunicación. Hay buena comunicación. Yo tengo una muy buena empatía con Miguel Márquez. El propio presidente de la República no lo ha dicho. Lo ha señalado públicamente las veces que ha venido el presidente. Y evidentemente, bueno, pues esta cantidad de 69 mil millones de pesos implica el compromiso que tiene el presidente con Guanajuato, pero también esa buena empatía que tiene con el gobierno estatal. Yo he visto de una manera muy complacido que en el caso de algunos temas, el propio gobernador ha reconocido la corresponsabilidad que existe en algunos temas. Pero no estuvo ayer. Te voy a poner el ejemplo. No, precisamente cuál fue el escenario. Él nos había aceptado ir a la reunión. Pero hay un tema que es muy importante. ¿Envió el representante? Sí. Pero permíteme, déjame decirte qué es lo que sucede. ¿Por qué no va Miguel Márquez? Miguel Márquez el día de ayer fue convocado a una reunión con el secretario de Semarnat a nivel federal. Tú sabes que el tema de la contaminación en Salamanca es algo muy delicado, es un tema recurrente, no es un tema de hoy. Y en ese esquema de coordinación con el propio gobernador, yo me siento muy complacido de que él ha reconocido que las culpas no las pueden referir a otros y que es un escenario de corresponsabilidad. El tema de la contaminación en Salamanca... ¿Por qué no ha explicado mucho de Pemex? Evidentemente no podemos tampoco eximirnos de responsabilidad, pero es un tema de todos. No es gobierno federal, es una dependencia, es una empresa, es una empresa. Finalmente lo reconocemos como una empresa del gobierno federal. Produce contaminación Pemex, produce la Comisión Federal de Electricidad, produce también el propio municipio. Y la contaminación no se da nada más a partir del inicio del periodo del presidente Peña Nieto, sino tú y yo que somos guanajuatenses, es un tema que tiene 25 años mínimo. Y ojalá además la búsqueda sea de soluciones y no de responsables. Ese es el asunto. Pero finalmente tenemos que asumir una responsabilidad de trabajo. El gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, yo te puedo decir... Bueno, ahí se tomaron acuerdos, parece que es importante. Los gobiernos municipales anteriores también cometieron muchas negligencias, omisiones, para permitir que existiera esa contaminación por parte de terceros. La parte de la industria, hoy por hoy te puedo presionar que nosotros hemos hecho auditorías, revisiones, incluso hemos llegado hasta suspensiones y fallas, perdón, faltas económicas que hemos generado a ciertas empresas. Tenemos clausurado, por ejemplo, el caso de Química Central. Por cierto, el alcalde de Salamanca ha estado pidiendo una oficina o delegación de la nueva agencia de la ASEA en Salamanca, en el Estado. Mira, no me corresponde hacer estos anuncios porque el convenio que se llevó ayer en la reunión que tuvo el titular de Semarnat con el gobernador Márquez fue que va a haber una sede de medidas. Y una de esas es que se va a instalar una oficina de la ASEA aquí en Salamanca en particular. Pero también hay que entender que esa corresponsabilidad es de todos y en muchos sentidos. Por eso te quiero decir que lo primero que tenemos que hacer es reconocer finalmente nuestros problemas, nuestras deficiencias, nuestras limitaciones. Como políticos también, Arnoldo, aquel político que llega y te dice que no tiene aspiraciones a futuro, pues realmente está... Vamos a hablar de aspiraciones. Está, está... Qué barbaridad, yo creo que era una cuestión técnica. Está fallando, la verdad, está faltando, la verdad. A ver, antes de entrar a las aspiraciones, anunciaron ayer que el año próximo el recorte federal iba a impactar programas y que probablemente no se mantuviera este ritmo de inversión como el que se reflejó este año, ¿no? ¿Qué hay de eso? Mira, el programa que anunció hace unos días el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda es todavía un concepto muy generalizado, no se ha definido como tal. El propio presidente de la República mandará en breve a la Cámara de Diputados una serie de programas de ajuste en específico para algunas áreas. El ajuste que se está previendo es básicamente un ajuste por el monto de los 132 mil millones de pesos. De esos 132 mil, 100 mil son de Pemex. El resto es que va a impactar en particular al programa de infraestructura de carreteras. Vamos a dejar de hacer prácticamente 10 carreteras muy importantes en el país y va a impactar también algo en el ámbito de la infraestructura o la renovación de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Es un recorte, es un ajuste presupuestal que al gobierno federal le afecta básicamente en el gasto corriente y nos van a empezar a limitar el tema de diáticos, de servicios de alimentación, servicios de telefonía, etcétera, etcétera. Pero es importante resaltar también que este ajuste, lo que nos han comunicado de México y lo que yo me permití compartir ayer en la plenaria, previo al evento de ayer en la mañana, lo compartí con mis 55 compañeros delegados, es el escenario, pero muy particular, de que los programas tanto de desarrollo social como de salud y como de seguridad no se van a reducir. Al contrario, se van a incrementar. Este escenario, como te decía, de la cruzada, al final del camino, como están creciendo tantos los beneficiarios, se requieren más necesidades por atender de ellos mismos. Entonces se va a aumentar el presupuesto. ¿En qué modo? No lo sé todavía, depende de la propia Cámara de Diputados. Un asunto que aquí en León es central. La conclusión del distribuidor Vial Benito Juárez, en el norte de la ciudad. ¿Podría haberse impactado? Está considerado no. Hasta el momento no se ha determinado que pueda afectar de manera específica en el tema. Pero otras obras de infraestructura sí se van a ver afectadas. Y yo no diría totalmente afectadas como tal. No se van a cancelar, se van a suspender o se van a posponer en su conclusión. Es como hace unos días, alguien me cuestionaba sobre los compromisos del presidente de la República. Hay nueve compromisos del presidente de la República. Hoy por hoy prácticamente traemos el 90% de conclusiones. Los de campaña. Son los compromisos que firmó en campaña. Y el único que prácticamente tenemos en un proceso muy limitado, muy mínimo, es el centro expositor de Moroleón y de Uriangato. En donde ahí confluyen los intereses de los dos municipios, el gobierno de Estado, la asociación de textileros en los dos municipios, y finalmente la concurrencia del gobierno federal. Pero otro tema donde tampoco se va a ver afectado es el tema de seguridad. Que tú sabes que en ese esquema, la Secretaría de Gobernación, a través de sus oficinas centrales, es quien lleva directamente el escenario de ejecución de todos estos programas de operativo. No, me has dicho, ¿a quién mandó el gobernador del representante? Mandó a Jorge Espadas Galván, que es el subsecretario. Subsecretario. Es el subsecretario. Casi se me hace una grosería. Fíjate que nosotros no lo tomamos... Y el secretario de gobierno. No lo tomamos así. Yo también tengo una muy buena relación con el secretario de gobierno. Toño tuvo una enfermedad. Hasta hoy salió. Digo, no tengo por qué dudar de ello, porque además me consta, somos amigos, ha sido siempre muy respetuoso. Y convenimos en la idea hoy en la mañana... ¿Está con los diputados con influenza? ¿Perdón? ¿Como los diputados que hoy salen en el periódico con influenza? Parece decir que andaba muy grave, pero estuvo realmente... Pero ustedes sí van a estar en el informe de Márquez la semana próxima. Por supuesto, ya fuimos invitados. Corbata roja y todo. Por supuesto, también es un símbolo nuestro, del gobierno federal. Es partidista, ¿no? Pero evidentemente... No, es una corbata roja como la tuya, una camisa roja como la tuya. Yo soy sociedad civil, pero... Pero al final del camino, bueno, pues el interés de nosotros es coadyuvar respetuosamente con el gobierno de Miguel Márquez. Y tú sabes que no hay ningún empeño de generar un problema mayor o generar una situación de grilla barata, como lo dicen por ahí. La idea, finalmente, nosotros es coadyuvar con el gobierno de Miguel Márquez porque en la medida, como lo hemos señalado, en la medida de que él termine muy bien su gobierno, el presidente de la Arhulga también va a terminar. Oye, a ver, vamos a otro tema. ¿Hay cambios de delegados? Sí. Se han informado por aquí, por allá, Cuentagotas. ¿Hay delegaciones vacantes? Sí. Mira, esto es un ejercicio natural en toda estructura de gobierno. Estamos haciendo permanentemente una evaluación de los delegados. Y obviamente no es de golpe, no se ha dado todo en un solo movimiento porque, bueno, la operación misma de cada Secretaría de Estado a nivel federal tiene sus propias implicaciones. Tú sabes que el presidente de la República cambió a algunos miembros de su gabinete ya en dos procesos también en los últimos cuatro meses y eso también deriva los cambios como tal. Evidentemente, tenemos una evaluación muy clara de los delegados de manera diaria. Nosotros en la Secretaría de Gobernación hacemos una evaluación permanente de cada uno de ellos. Hoy tenemos la posibilidad de comentarte que en estos últimos cuatro o seis meses se han cambiado prácticamente todos los delegados a los titulares del grupo de coordinación en materia de seguridad. Cambiamos al delegado del CISEN, al delegado de la PGR, al comisario de la Policía Federal. Ha habido algunas delegaciones de gran tamaño, como es Agarpa, que también hemos cambiado de delegado. Sin embargo, también ha habido otras delegaciones pequeñas, como son el Instituto Nacional de Migración, como es PRODECON, como es el caso de... Banobras. No, Banobras tenemos... Ese es otro escenario. Tenemos algunos delegados que están encargados de despacho, que no han sido ratificados. El caso de Banobras, el caso del INAES, por ejemplo. Ayer vimos a muchos exalcaldes en el informe de los delegados federales. Creo que todos trajeron una solicitud de empleo. Fíjate que yo creo que es un escenario muy natural, finalmente. Los cambios de gobierno implican... ¿Prosperistas? No, nosotros invitamos a todo el mundo, ¿eh? Invitamos a... Y a mí me complace mucho participar, que nos acompañaron personalidades del ámbito integral de la sociedad guanajuatense. Estuvo el rector de la universidad, estuvo Mauricio Guzmán, el consejero presidente del IEG. Estuvieron diputados federales, perdón, diputados locales. Invitamos también de todos los partidos, por razones de actividades, previamente ellos no acudieron. Hubo presidentes municipales también que fueron, de distintos partidos políticos. Entonces, invitamos a los líderes de los partidos políticos. La verdad es que quisimos hacer un ejercicio pequeño, pero muy plural, pero sobre todo en base a los medios de comunicación para compartirlos con toda la sociedad guanajuatense. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias. Queda ahí el reporte de aspiraciones. Hablamos otro día. No es tiempo. Cuando se vengan los días. No es tiempo. Yo creo que falta mucho tiempo para las aspiraciones personales. Hablamos otro día. Hay que trabajar, yo creo. ¿Me parece? Me parece perfecto. Gracias. Fernando, muchas gracias. Buenas tardes. Delegado de la Secretaría de Gobernación, el informe de los delegados, una semana antes del informe del gobernador. Ya escuchó usted las razones. Voy a una pausa.